hola muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de mainframe corner en este vídeo voy a hablar sobre el acceso o dbc que ya tocaba es un vídeo relativamente corto porque la verdad es que en lo que respecta al dbc todo es sota caballo y rey así que no hay mucho que comentar sobre este tema o dbc que en siglas significa open database connectivity es un estándar de conexión de bases de datos desarrollado en 1992 en el que se provee de una capa de software que independiza el acceso a los datos de una aplicación del sistema de gestión de bases de datos de forma que si una aplicación realiza una insert en un campo en una tabla la aplicación no tiene que preocuparse de lo que haya por detrás ya sea oracle db2 informix mysql o microsoft sql server por poner varios ejemplos de esta forma una aplicación que tenga instrucciones compatibles sql podrá ser independiente del sistema de bases de datos si se conecta mediante o dbc pues obviamente nuestro a s 400 no iba a ser menos dentro del access clean solution o más antiguamente el y series access viene incluido un driver o dbc para db2 400 y hay que distinguirlo entre otro tipo de driver o dbc ya que de hecho hay tres tipos de bases de datos de db2 ibm y sus manías de siempre vamos es lo de siempre tenemos el db2 udb for windows and linux que tiene su propio driver o dbc pero luego tenemos el db2 enterprise for z os que es el db2 del mainframe y es completamente distinto y por lo tanto necesita otro driver de o dbc específico y por último nos queda el db2 400 que tiene su driver basado en la arquitectura a s 400 y cómo saber que nuestro a s 400 tiene un entorno o dbc a la escucha pues muy sencillo si vemos que existe un proceso llamado q zetas o in it significa que el sistema está listo para recibir conexiones o dbc si hacemos aquí un work act yo y nos vamos al subsistema cuyo ser work debería de aparecer precisamente aquí cuyo ser work y el q zetas o in it este es el proceso o la hebra que está escuchando conexiones entrantes de o dbc por otra parte el db2 400 también se puede conectar vía jdbc o lo que es lo mismo el driver o dbc escrito para java para poder tener acceso a los datos de todas las aplicaciones java existentes como servidores de aplicaciones westfair toncat o incluso jbos aquí el driver jdbc más adecuado es el jt 400 o jt open que se puede descargar gratuitamente desde la web esta de sourceforge o sourceforge o como se pronuncie y que es el más extendido y por el que os recomiendo comenzar dicho esto y para probar el acceso a los datos desde un servidor vamos a descargaros una utilidad gratuita llamada debe visualizer basado en java 11 y establece una conexión jdbc contra una s 400 para ello primero nos descargaremos la herramienta y luego nos descargaremos el driver jdbc llamado jt open así que abrimos un navegador una pestaña y nos vamos a debe visualizer es una herramienta gratuita la tenemos aquí y hacemos un download las cookies están bien como siempre y elegimos el entorno windows 64 bits bien una vez descargado lo que hacemos es ejecutar el instalador vamos a next que lo grabe ahí en db visualizer aquí tienen todos los tipos de jd drivers next next y que coja todo lo que sea sql y lo asocia a db visualizer y nada vamos a crear un desktop iphone y un launch icon y ya está y ya veis que se instala en un momentito bien le damos a run de visualizer cuando acabemos el asistente y finish y esto nos sale lo que es la aplicación aquí como siempre leemos todo el contrato que nos ata a nuestra alma al al infierno y le damos a aceptar vale aquí es la opción free quiero que utilizar la free porque podría comprar la versión que es pro que tiene más opciones pero para lo que necesitamos la free nos basta y nos sobra bien pues aquí tenemos nuestro entorno de conexiones voy a minimizar esto y maximizar esto otro bien pues vamos a crear una nueva conexión de base de datos y lanzamos el asistente de conexión de base de datos aquí vamos a llamar la máquina pues y series y aquí tenemos que elegir el driver o dbc adecuado para nuestra base de datos como podéis ver hay tres tipos de db2 pero la que nos interesa que es db2 y series jd open no tiene marcado un verde aquí lo que significa que no tenemos el driver descargado para ello como os he dicho antes abro una nueva pestaña y busco jt open jt open as 400 y eso nos lleva a la página web de jt open de search for entramos aquí y descargamos en download acepto esto y descargamos el driver de java ya veis que lo está descargando bien una vez descargado abrimos el zip y aquí en la librería tenemos que ver efectivamente aquí tenemos el jt 400 que es el driver que utiliza java vale pues con esto en mente vamos a ver cuál es el paz que nos pide el de visualizer y copiamos ese zip tal cual una vez descomprimido obviamente a la carpeta que nos dice aquí que es jdbc que está en usuarios administrador dvbis jdbc muy bien pues entonces lo que vamos a hacer es canceló aquí me vengo aquí y esta descarga lo que hacemos es des extraerla descomprimirla y ahora que la tenemos descomprimida digamos copiamos esto tal cual a documentos no era en usuario administrador dvbis jdbc aquí está pues lo pego tal cual y ahora sí que cuando cierre todo esto y le cargue el driver me encuentra esto y me encuentra el jt 400 pincho aquí en el jt 400 lo abro está cargando el driver y ya lo tenemos bien pues ahora que tenemos el dv2 y series jt open podemos continuar con el asistente vale el servidor de base datos cual es pues vamos a poner la ip de la máquina que en este caso es 192.168.1.165 es nuestro sistema vale y aquí llegamos a la parte esta en la que hay que meter un usuario de conexión de base de datos pues lo que vamos a hacer entonces es crear un usuario llamado odbc con contraseña odbc y que sea un usuario sin ningún permiso sin clases ni permisos para poder entrar a nada más que lo que nosotros le digamos y este será el usuario que utilizaremos como conexión al sistema así que nos volvemos aquí y hago un crt usr prf crear perfil de usuario vamos a llamarlo odbc con contraseña odbc nos saca educada estado en hablet clase dispositivo user que es el más pelado programa inicial ninguno menú inicial asterisco sign off para que si cualquiera quiera utilizar este usuario para entrar al sistema no le deje entrar vamos a decirle que si le vamos a limitar las posibilidades y por último para que ya no tenga ningún otro permiso de ninguna otra clase de usuario vamos a decirle que la autorización especial la user class sea directamente none es decir ninguna y el resto de los valores los dejamos por defecto bien ya se ha quedado el perfil de usuario odbc pues volvemos a nuestro db visualizer y aquí ponemos el usuario odbc con contraseña odbc si ahora hago un finish me crea la conexión y está tratando de conectarse y ya veis que se acaba de conectar aquí sale el nombre del esquema así que si lo vamos si lo abrimos y veis que se listan todas las bibliotecas del sistema operativo que las trata como ya os dije en un vídeo anterior como una base de datos porque una biblioteca puede tener uno o más objetos lo que viene a ser que una base de datos puede tener una o más tablas aquí por ejemplo vamos a utilizar una biblioteca de ejemplo que es la qiws y si vamos a tablas hay dos tablas qqdc y qmenu src qmenu src realmente es una tabla que es un objeto especial porque tiene miembros de menú o sea que la tabla realmente buena de datos es la de customer esta de customer si hago doble clic en ella me pide abrir el objeto en una pestaña adicional así que la abra y aquí vemos la información de la tabla las columnas que tiene la tabla y los datos que tiene la tabla ya veis que hemos podido acceder sin ningún problema y ahora me vais a preguntar bueno pero si se ven todas las tablas y todas las bases de datos como impedir que este usuario o dbc solo pueda acceder a la biblioteca que queremos pues muy sencillo yo si por ejemplo vuelvo aquí y hago un work o bj trabajar con objetos de la qiws y le doy un 2 editar autorización veis que todas las bibliotecas del sistema por defecto tienen el usuario asterisco public como use es decir que todos aquellos usuarios que no tengan ningún permiso ni están metidos en un grupo concreto van directamente al public y como public tiene asterisco use significa que tiene permisos para poder ver la tabla para poder ver ojo no modificar ni borrar ni adicionar registros solo ver pero claro esto es un agujero de seguridad así que lo que podríamos hacer y así os enseño de paso un asunto de seguridad es que si yo aquí pongo exclude es decir quiero que el usuario público quede excluido del acceso a esta biblioteca qiws qiws si yo ahora cojo y cierro la conexión desconecte todo si desconecto todo vale y ahora vuelvo a conectarme y voy de nuevo a la biblioteca qiws que está aquí veis que sigo viendo toda la estructura pero si yo entro aquí con doble clic y hago abrir objeto puedo ver la tabla puedo ver las columnas pero no puedo ver los datos porque no tengo autorización para el objeto qiws esta es una forma un acercamiento muy bueno para securizar todas aquellas tablas que no nos interesan que un usuario concreto de odbc tenga acceso pero bueno como seguimos con este pequeño tutorial lo que voy a hacer es volver a darle aquí public use porque vamos a hacer otro ejemplo de esta forma vuelve a estar con un dos vuelvo a comprobarlo está en use perfecto pues ya está claro repito como veis me está listando todo el contenido de la s400 y todas sus bibliotecas pero ojo esto es así porque el driver odbc tiene permisos para ver no para alterar porque utiliza el usuario public que está por ahí definido si queremos que se altere el contenido el usuario recién creado odbc necesitaría tener permisos de escritura sobre la base de datos o lo que es lo mismo biblioteca que queremos hacer y alterar sus datos ¿cómo hacemos esto? pues como hemos dicho antes hacemos un work obj de la qwls y si aquí en editar autorización le damos a f6 añadir usuarios nuevos f6 y añado el usuario odbc con asterisco all de acceso completo yo puedo ahora poner public a exclude y de esta forma el usuario odbc ya tiene acceso a todo el sistema y solo el usuario odbc tiene acceso al sistema aparte del qs como veis aquí por tanto si yo ahora mismo cojo salgo de la conexión y me vuelvo a conectar veis ya tengo aquí acceso y si me voy al qwls a las tablas voy a poner aquí más de entrada concretamente a la de customer me voy a datos y ya puedo ver los datos es más podría incluso añadir datos cosa que antes no podía hacer ¿por qué? porque le he dado permisos asterisco all al usuario odbc ya veis que esta herramienta es muy útil para comprobar el correcto acceso a todo el sistema odbc a partir de ahora se os abre un camino tremendo y os voy a poner otro ejemplo vamos a trabajar con el power bi de microsoft en su versión gratuita dicho esto salimos de esta aplicación vamos a instalar el power bi de microsoft así que power bi desktop bajamos este que también es gratuito power bi microsoft.com y esta de power bi desktop vamos a descargar y aquí tenemos el power bi desktop vamos a elegir el lenguaje en castellano y vamos a descargarlo este power bi de esto para 64 bits next y ya veis que lo está descargando una vez descargado lanzamos la aplicación la instalación en este caso y aquí pues seleccionamos el español y seguimos el asistente con siguiente 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 como siempre siguiente acepto los términos de mi venta de el alma al diablo siguiente power bi siguiente crear un acceso directo instalar muy bien una vez que está descargada e instalada vamos a darle aquí a finalizar vamos a crear un origen de datos o de bc que apunte a una base de datos de ejemplo con la que viene la s400 es decir la biblioteca qiws que es la que hemos visto antes bien pues antes de nada nos vamos a nuestro windows y buscamos por o de bc 32 aquí orígenes de datos vamos a poner 64 bits también y bien ya veis que tenemos no hay ningún origen de datos creado de momento pero vamos a crear uno como pues le vamos a agregar seleccionamos como tenemos instalado el client access o de bc driver y este es el de 64 bits pues ponemos este y si eres access o de bc driver y vamos a finalizar esto nos va a pedir una serie de valores entonces aquí nombre de origen de datos pues vamos a poner y series la descripción el sistema no el sistema es 165 las opciones de conexión estamos aquí vamos a decir que utilizar el identificador de usuario especificado a continuación ¿cuál? pues o de bc que es el que hemos creado para tal efecto en esto dejamos tal cual aceptamos el servidor esquema de sqlp termina ninguno lista de bibliotecas la que queremos hacer que es q-i-w-s que es la base de datos que queremos acceder le damos aquí tipos de datos esto lo dejamos tal cual paquetes lo dejamos tal cual rendimiento lo dejamos tal cual es decir lo que importa es el servidor y la biblioteca y utilizaremos el acceso de modalidad o de bc normal así que le damos a aceptar y ya tenemos creado aquí nuestro origen de datos o de bc y series que apunta a nuestro as400 así que le damos aquí a aceptar y salimos de aquí bueno un asistente entendido bien comenzar lo primero de todo obtener datos esto nos lleva a un asistente que vamos a dar aquí obtener datos de otro origen porque ni queremos importarlos de excel ni importar datos de sql server ni pegar datos ni probar nada le damos obtener datos de otro origen pinchamos aquí y esto nos abre una lista de todos los drivers que soporta power bi para importar datos en nuestro caso fíjate fijaos que tenéis de todo sql si base este el problema es que este de base de datos ibm db2 no se corresponde con el db2 400 sino se corresponde con el db2 udb que se instala en windows o linux así que continuamos hasta ver algún origen de datos o dbc que tengamos por aquí aquí está o dbc pinchamos aquí le damos a conectar y esto nos abre otro asistente como tenemos creado ya el origen de datos y series le damos a aceptar y ahora nos vuelve a preguntar la dsn del usuario pues vamos a poner o dbc y la password o dbc que es la que hemos creado y no vamos a poner ninguna propiedad en la cadena de conexión le doy a conectar y ahora mismo el power bi se está conectando a la s400 concretamente a la biblioteca qiws y veis que efectivamente aquí está aquí está el esquema y solo se ve la biblioteca qiws si yo entro aquí y damos aquí ccust aparecen aquí los datos del sistema así que si le doy aquí la selecciono y la cargo ya lo ha cargado voy a quitar esto del uso compartido y si ahora vamos aquí a las tablas y voilà ya veis que con un programa sencillo tenemos un escaparate a un sistema de base de datos db2 400 que es incomparable en cuanto a concurrencia potencia paralelismo y eficiencia si lo comparamos a otro tipo de sistemas de bases de datos y está a nuestro alcance por eso me fastidia sobremanera que otras aplicaciones que utilizan al final un odbc de por medio te obliguen a instalar una máquina virtual con sql server u oracle o cualquier otro sistema de gestión de base de datos sin tu infraestructura ya dispones de un s400 ¿de qué sirve crear una instancia de base de datos distinta y pagarla? porque hay que pagar las licencias no olvidemos si ya tenemos el mejor sistema de base de datos a un golpe de clic es que para mí esto es exasperante y por desgracia lo veo muchísimo en muchos clientes pero en fin es difícil navegar a contracorriente la verdad así que esto ha sido todo si os ha gustado el vídeo dad a me gusta dad a la campanita para que os avise cuando suba nuevos vídeos aunque los que ya me conocéis sabéis que los subo todos los viernes suscribiros si no lo habéis hecho ya porque cuanto más seamos mucho mejor y además esto me ayuda a mantener el canal y si tenéis alguna duda de la que queráis que hable en futuros vídeos y si está dentro de mis conocimientos claro está dejádmela en los comentarios y por cierto muchas gracias por ver el vídeo hasta el final así que sin más hasta el próximo vídeo de Mindframe Corner y si no lo habéis hecho ya